Bueno, jovencito, el día de hoy vamos a hacer uno de los temas, ya casi los últimos temas de la parte del temario de geometría. Hoy nos toca, jovencito, lo que es cilindros y conos. En cilindros, jovencito, te tengo que enseñar lo que es el cilindro recta revolución, los teoremas con cilindros. Y en el cono, igualito, tengo que enseñarte lo que es un cono revolución, los teoremas de cono, jovencito, y vamos a hablar un poquito de semejanza de cono. Ya, tigre, eso es lo que necesitamos que entiendas aquí. No creo que tengas inconvenientes hasta aquí. Vamos a empezar entonces, mi tigre. Vamos a empezar. Bueno, empecemos. ¿A qué vamos a llamar, jovencito? ¿A qué vamos a llamar cilindro circular recto o de revolución? El cilindro circular recto o de revolución es aquel cilindro cuyas bases criatura van a ser círculos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar un cilindro recto de revolución? El cilindro recto o también llamado revolución, el mismo nombre te lo va a decir, es cuando tú haces generar, mediante la rotación de una región rectangular o mediante un rectángulo, tú haces girar este rectángulo joven. Y, jovencito, lo haces girar 360 grados, mira, así, mira, criatura, así, mira, lo haces girar 360 grados y se genera el famoso cilindro. ¿Lo viste? ¿Lo viste, tigre? ¿Lo viste? ¿O de nuevo? Artele, dime, dime. No sé si te has acostumbrado a las animaciones. ¿Se ha entendido? O sea, tú vas a tener un rectángulo joven para generar el cilindro de revolución, ¿sí? Lo que vamos a hacer es girar, jovencito, un rectángulo en torno de uno de sus lados, lo vas a hacer girar, criatura, 360 grados, mira, 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 qué bonito, y se genera tu famoso cilindro, ¿sí? ¿Se tiene? Las bases, criatura, las bases, jovencito, tienen que ser círculos, ¿ya? Entonces, eso es lo único que tú tienes que entender aquí. Vamos a hablar del desarrollo lateral de un cilindro. El desarrollo lateral de un cilindro es una región rectangular donde uno de sus lados es congruente con la altura y el otro lado contiene la longitud de la circunferencia de la base. Es como si esto fuera una lata de leche gloria, ya vamos a hacer leche de la gloria, sin que se lo merezca, ¿sí? Porque no vendían leche en ningún tiempo. Es como si tuvieras un empaque de leche gloria, cortas ese empaque, criatura, y vas a tener de esta manera. ¿Ya te diré? Este vendría a ser el de acá, jovencito, esta región se le llama desarrollo, este es el desarrollo de la superficie, de la superficie lateral. ¿Ya, tigre? De esa manera me tienes que trabajar. ¿Ya, mi tiburón? ¿Alguna duda hasta ahí, tigre? ¿Se entendió? ¿Todo está claro? ¿Estás vivo, jovencito? No he hecho nada hasta ahorita, pero ¿estás vivo, tigre? ¿Estamos bien hasta ahí, tiburón? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, profe, todo está bien? Muy bien, Teresita, excelente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí. Ahora, confé, profe, confé. La huevito, profe. Ya, muy bien, tranquilo, tiburón, tranquilo. Ahora, lo que tú tienes que aprender aquí, jovencito, son los teoremas del cilindro. Acá te he puesto mi cilindro, acá te he puesto mi plano, mi plano papu, y acá te he puesto el cilindro. Bueno, entonces, tú, jovencito, tienes que entender estas cuatro fórmulas, ¿no? Ahora, el alumno, el alumno de San Marcos se le obliga a que se los memoricen. Entonces, a ti te dice tu profe que el área de la superficie lateral, tigre, el área de la superficie lateral, es cuánto, profesor? El área de la superficie lateral, profe, es 2pi por r por g, el área total, 2pi por r, r más g, y el volumen es pi por r por g, pi por radio al cuadrado por g. Entonces, yo te hago una pregunta, tigre. Esto, jovencito, tú te las tienes que memorizar. Ahora, una forma de memorizar estas fórmulas es demostrándolas. Otra forma es resolviendo una buena cantidad de problemas, criatura, para que se te quede. Ahora, el detalle es que el alumno dice, pasa una semana, tío, jovencito, esto es guerra, le da un colapso mental, llega el otro miércoles y dice, profe, no me acuerdo de nada. No repasé, estaba viendo, este es guerra, estaba viendo los ataques a Castillo, todos los memes que le sacan. Entonces, profesor, me da un colapso mental. Entonces, te voy a demostrar cada fórmula, joven. A ver, joven, la semana antepasada o la semana pasada has visto lo que es un prisma. ¿Qué es un prisma, joven? Díctame las fórmulas del prisma. ¿La fórmula del prisma cómo eran, joven? La fórmula del prisma, criatura, eran de la siguiente manera, ¿no? El área de la superficie lateral, ¿cómo se calculaba, tigre? Era el perímetro de la base. El perímetro de la base, ¿por quién? Por la altura, ¿sí o no? El área total, ¿quién era? Era el área lateral más dos veces el área de la base, ¿sí o no? Muy bien, Teresita. Y el volumen, joven, el volumen era el área de la base por la altura. Joven, si el prisma tiene ocho lados, la base tiene ocho lados, criatura, ¿las fórmulas se siguen manteniendo? Si el prisma tiene una base de ocho lados, ¿las fórmulas se siguen manteniendo, criatura? Dime, ¿las fórmulas se siguen manteniendo? ¿Sí o no? Nada más dime. ¿Las fórmulas se siguen manteniendo? ¿Sí, profe? Y si tú tienes un prisma de treinta lados, cuya base tiene treinta lados, ¿las fórmulas se siguen manteniendo o no? ¿Las fórmulas se siguen manteniendo o no, tigre? Sí, profe, las fórmulas se siguen manteniendo. No importa cuántos lados tenga la base, las fórmulas se van a seguir manteniendo. ¿Qué pasa, jovencito? ¿Qué pasa cuando tu prisma, su número de bases es demasiado grande? Cuando el número de lados de la base de tu prisma es demasiado grande, las fórmulas se van a seguir manteniendo, joven. ¿Qué pasa cuando el número de las bases, joven? Vamos a hacer algo, algo inusual. ¿Qué pasa cuando el número de lados de la base, joven, tiende al infinito? ¿La base en qué se convierte, tigre? ¿La base en qué se convierte, tiburón? Dime, ¿la base en qué se va a convertir, tigre? Cuando el número de lados de la base, profe, yo sé que para todo prisma, jovencito, que yo tenga, profe, para todo prisma que yo tenga, el área lateral, profe, es el perímetro de la base, el perímetro, el perímetro de la base por la altura, el área total... Uy, me equivoqué, me equivoqué. Uy, tigre, ¿no me has avisado que se ve muy chiquito, ah? Muy ser dicho, profe, se ve chiquito su pantalla. Tienen que hablar, pero ustedes no hablan, ah. Ahora sí. Entonces, jovencito, dime. ¿La base en qué se convierte? Muy bien, cielo. Qué bonito. Muy bien, cielo. Pero, entonces, profesor, la base se va a convertir en un círculo, ¿sí o no? Entonces, estas fórmulas que te he puesto, se van a seguir conservando. Mira, tigre. Entonces, si la base se va a convertir en un círculo, si el perímetro de la base de un círculo, ¿quién sería? Dime, ¿quién sería el perímetro de la base de un círculo? El perímetro de la base de un círculo en su longitud, pues, es 2 pi por radio. ¿Y la altura? ¿Quién es la altura, jovencito, en el cilindro? La generatriz. ¡Ah! ¡Mira! Y esta es la fórmula que te he dicho que te memorices. ¡Ah! ¡Guau, profe! Ah, no, profe, te decía. El área lateral. ¿Cómo es el área lateral de este prisma, cuyo número de la base tiene el infinito? Es 2 pi por r. Vamos, el área de la base. La base, jovencito, de un cilindro. ¿Cómo es la base de un cilindro, tigre? La base, como es un círculo, el área es pi por radio al cuadrado. Joven, tú eres un experto. Vamos, usa tu álgebra. Tú usa tu curso favorito. ¿Qué tienes en común, profesor? Veo el... Como son dos bases, 2 pi por radio al cuadrado, factorizo el 2 pi r. Me quede en el primer miembro radio y en el segundo miembro la generatriz. ¡Ah! ¡Mira! 2 pi r g más r. ¡Ah! Y es la fórmula que te he puesto aquí. Profe, o sea que las fórmulas del cilindro se desprenden del prisma. ¡Sí! Entonces, como tú ya te sabes las fórmulas del prisma, las fórmulas del cilindro son lo mismo. Solamente que en vez de que la base sea un polígono, la base va a ser un círculo. Mientras que tengas aquí caras, aquí van a ser ¿qué cosa? Genera, o sea, la altura en que se convierte. En genera... El volumen, vamos, lúcete. El volumen, vamos, tigre, díctame. Vamos, reemplaza así como ya te reemplazó a ti. El área de la base. El área de la base. Pi por radio al cuadrado. Por la altura que es la generatriz. ¡Wow, profe! Así nomás se tienen las fórmulas del cilindro. Ya, joven. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia hasta aquí, jovencito? ¿Se entendió, tigre? ¿Se entendió, mi tiburón? Tómale una foto, no sé. O después cuando veas el video y lo vas a entender mejor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera me tienes que... ¿Se entendió, profe? Todo claro. Muy bien. Aplausos para ti. Muy bien. Qué bonito. Entonces, jovencito, no creo que tengas inconvenientes hasta aquí, joven. Ahora, dime. ¿Te vas a estar dando cuenta, jovencito? ¿Te estás dando cuenta, tiburón? Muy bien. Tomando foto. Ah, usted decía. Usted decía. Muy bien, tigre. Muy bien. ¿Te has dado cuenta que los actores fundamentales del cilindro, quiénes son? No es el radio y la generatriz. Entonces, ejemplo, joven. Dice. Jovencito, me dicen. El radio de un cilindro que mide 3 centímetros y generatriz 4. Tú vas a tener aquí un cilindro, joven. Vamos a buscar nuestro cilindro, criatura. A ver, dame un momentito. A ver, ¿cuánto te saldría ahí, tigre? A ver, dime. Vamos, joven. Lúcete. Lúcete así como te lucías con ella. Y al final te dejo con otro. Vamos, tigre. Lúcete. Dime, tiburón. ¿Cuánto vale ahí, tigre? Dime, tigre. ¿Cuánto te sale, jovencito? Vamos, joven. ¿Cuánto te sale, joven? A ver. Vamos muy bien. Juan dice 42 pi. A ver. Dice. Vamos a tener nuestro cilindro. Joven, es fácil, ve. El radio del cilindro te dice que vale 3. La generatriz te dice que vale 4. Me piden hallar el área total. ¿Cuánto? Muy bien, nace. Muy bien, Adriana. Muy bien, Nicole. Le voy a llamar por su otro nombre porque muy trancas son sus nombres, ¿ah? Ya. 42 de 36 pi. ¿Te das cuenta, jovencito, que solamente necesitas cerrar la generatriz? El área total, según la fórmula, es 2 pi por r, r más g. Vamos, reemplaza. Así como él te reemplazó el 14 de febrero. 2 pi radio. ¿Cuánto vale? 3. R más g. 3 más 4. Me sale 6 por 7. 42 pi. Volumen tigre. Volumen pi por radio al cuadrado. Por g. 4. Profesor, me sale 36 pi. ¿Qué, profe? Nada más. Nada más tiene. ¿Qué? ¿En serio, profe? ¿No me está engañando? Joven, así no me haces, ve. Nada más, profe. Nada más. Ahora, a ti te va a venir problemas, jovencito. A ti te va a venir problemas de este formato, ve, tigre. Has descargado tu material, ¿no? Has descargado tu material, ¿no, tigre? Has descargado tu material, ¿no? Que me... Estoy así de caso. Ah, ya, muy bien. Problema número 5, tigre. Vamos. Dice... Me dan la siguiente figura, jovencito. Me van a dar la siguiente figura. Y me dicen que MN vale 5 y NP vale 7. O es el centro de la circunferencia de la base. Me piden calcular el volumen. Joven, pregunta. ¿El volumen cómo se calculaba? Vamos, tigre, dictame. Es pi por radio al cuadrado por g. Joven, ¿tienes la generatriz? Claro, profe. La generatriz vale 12. ¡Ah! ¿Qué te falta? Me falta el radio, profe. Y ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo hallo el radio? Pregunta. ¿Cuánto vale OM, tigre? ¿Me puedes decir cuánto vale OM? ¿Cuánto vale OM, joven? ¿Cuánto vale OM, tigre? OM vale R. Muy bien, tigre. ¿Cuánto vale AP? AP va a valer 12R, tigre. Muy bien. El joven aquí, jovencito. El joven piensa que geometría del espacio es... ¡Ah, su qué tranca! Joven, yo siempre le doy una recomendación a mis alumnos de San Marco. Cada vez... ¡Ojo, joven! ¡Ojo a...! ¡Ojo a...! ¡Ojo a...! Cada vez, criatura, que tú estés en un cilindro, se le recomienda... Se le recomienda, joven... Se le recomienda trabajar... Trabajar en la sección axial. Profe, ¿qué es eso? La sección axial de un cilindro... La sección axial de un cilindro, mi criatura... ¿Qué es la sección axial de un cilindro? La sección axial de un cilindro, jovencito, es la región rectangular... Es la región rectangular... Cuyos lados... Cuyo par de la... Cuyo par... Cuyo primer par de lados opuestos son el diámetro... Y los otros lados opuestos son las generatrices, jovencito. La sección axial de un cilindro es esta región rectangular... Cuyos lados opuestos son los diámetros... Y los otros dos lados son las generatrices... Tigre, regresemos al problema... Regresemos al problema tiburón... Joven, ¿qué vas a hacer? Fácil, ve, mira... Mira, tigre... Geometría del espacio es más fácil que... Que regresar con mi... Mira... Imagínate... Solamente trabajame la sección axial... Solamente mírame la sección axial, joven... Solamente mírame la sección... ¿Quién sería la sección axial criatura aquí? Profe, la sección axial aquí sería... A... B... M... P... Si o no... Esa sería tu sección axial... Tu cerebro, jovencito, lo que tiene que hacer es... Solamente mirar la sección axial... Tú me miras la sección axial, criatura... Cuando tú tengas problemas de cilindro... El problema se regala, ve, joven, mira... Mira cómo se regala... Mira cómo se regala, tigre, ah... Mira cómo se regala, tiburona... Mira, voy a borrar la sección axial, mi criatura... Acá también voy a borrar la sección axial... Tú borras la sección axial... Y dime... ¿Qué te queda? Vamos, dime... Solamente quédate con... Jovencito... Jovencito... Bórrame todo el cilindro... Y quédate con la sección axial... ¡Ah! Ahora entiendes por qué tienes que aprender geometría plana... No es porque al profe se le da la gana... No es que nosotros en Pitara se nos da la gana... Nos guste geometría plana... Jovencito... Veo un rectángulo... Él es 2R y él es R... Mira, tigre, te la voy a poner fácil, ve... Acá era 90, 90... Si acá le pones un alfa... Mira... Mira... Le pones un alfa... Él vale 90 menos alfa... Mira, mira, mira... Alfa... 90 menos alfa... Alfa... Dime... ¿Qué son estos dos triángulos rectángulos, tigre? Vamos... Dímelo... ¿Qué observas en el triángulo OMN y en el triángulo NPA? ¿Qué observas en estos dos triángulos, tigre? ¿Qué observas en esos dos triángulos equivalentes? ¿Qué existe? Acá no existe la palabra equivalentes... Congruente, dice Juancito... ¿Qué son esos dos triángulos, tigre? Vamos... Vamos, tigre, equivalentes escenarias... ¿Qué son esos dos triángulos, jovencito? Vamos, dímelo... Vamos, joven, vamos... ¡No! ¿Cómo no se congruentes, criatura? ¿Qué son esos dos triángulos? Dímelo, joven, dímelo... ¡Muy bien, cielo! Te ganaste mi corazón... Son semejante... ¡Muy bien, Teresita! ¡Muy bien, Juancito! ¡Por fin, joven! ¡Ah! Y, profe, o sea... ¿En realidad estamos haciendo geometría plana? Sí, criatura... Cuando tú tengas un problema de cilindros... Y te dan líneas en la sección axial... Estás en geometría plana... ¡Joven, vamos! ¡Hazme semejanza! ¿Cómo te dijo tu profe? ¿Cómo te dijo tu profe? ¡A alfa! ¡Dime, alfa! ¿Qué se lo pone alfa? ¡A alfa en el primero se lo pone siete! ¡A alfa en el chiquitingo se lo pone R! ¡A noventa menos alfa! ¿Qué se lo pone en el grandote, profesor? ¡Se lo pone dos R! ¡Y en el chiquito, cinco! ¡Dime! ¿Qué hago, profesor? Multiplico en aspa... ¡Dos R cuadrado es igual a treinta y cinco, Betigre! ¡Dime! ¡Operas! Y te hago la pregunta... ¿Te va a convenir, jovencito, hallar R? ¿O te conviene hallar R cuadrado? Recuerda que el volumen es PI por radio al cuadrado por G. ¿Quieres hallar el radio al cuadrado, joven? ¿Cuánto vale el radio al cuadrado? ¡Treinta y cinco medios! ¿Reemplazas? ¿Reemplazas, tigre? Así como ella te reemplazó en esta pandemia, jovencito, reemplazando tiburón, me voy a dar cuenta, profe, que sale PI 210 PI. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Lo entendiste? Entonces, regresamos a la figura original y ¡pum!, reventó. ¡Joven! ¡Qué, profe! ¡Nada más, profe! ¡Nada más, tibre! ¡Que así nomás son los problemas, profesor! ¡Nada más, joven! ¡En serio, no me engañe así como me engañó él! ¡No, tibre! ¡No tengo por qué engañarte! ¡Así nomás se trabaja en cilindro! ¡Ah, su profe! ¡Qué fácil, ah! ¡Nada más, profe! ¿Estás seguro? ¡Sí, joven! ¡Nada más! ¡Pasemos a lo que es, jovencito! ¡Pasemos a lo que es, cono! ¡Así de frente nomás, joven! ¡Pasemos a lo que es, cono! ¡Cono! ¡A ver! Primero, lo que tú tienes que entender es que en todo cono, jovencito, todo cono, criatura, primero, antes me olvidé, me olvidé de decirte acá, pero bueno, ya, ya está hecho. El cono, jovencito, el cono, el cono es aquel sólido, jovencito, que va a tener la siguiente forma. Ahora, no necesariamente la base es un círculo. El cono, joven, para cualquier forma que tú tengas de un cono, un sólido cónico, para cualquier forma que tú tengas criatura, el volumen de todo sólido cónico es, su volumen es un tercio del área de la base por la altura. Cualquier cono que tú tengas, su volumen es un tercio del área de la base por la altura. Nuestro trabajo, jovencito, es trabajar con el cono circular recto, o también llamado cono revolución tigre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es similar al anterior, joven. Es similar al anterior, criatura. Dime, ¿qué crees que voy a hacer, jovencito? Dime, ¿qué crees que voy a hacer, jovencito? Lo que voy a hacer es, tú vas a tener acá un triángulo rectángulo, joven, y lo vas a hacer girar en torno, en torno de uno de sus, de uno de sus catetos. Vamos, gíralo, gíralo, joven, gíralo, así como lo hacías girar a ella, gíralo. Lo haces girar, criatura, y se genera el cono. ¡Ah! ¡Guau, profe! ¿Qué es el desarrollo lateral del cono? El desarrollo de la superficie lateral del cono es la región, jovencito, en este caso. Viene a ser el sector circular, jovencito, viene a ser el sector circular, cuyo radio vendría a ser la generatriz, y la longitud del arco vendría a ser la longitud de la circunferencia de su base. ¿Ya, tigre? Ahora, vamos a trabajar como el anterior, joven. ¡Ojo, joven! ¡Ojo! ¡Ojo! En los problemas de cono, así como en cilindro, nosotros trabajamos en la sección axial. ¿Qué es la sección axial de un cono? No, la sección axial jovencito del cono es el triángulo isósceles, cuyos lados congruentes son las generatrices, y la base vendría a ser jovencito, vendría a ser el diámetro. Ya, esa es la sección axial de tu cono. ¿Ya, tigre? No te olvides, ahí voy a trabajar, ¿ah? Vamos. Teoremas con cono. Si tienes que aprender estos tres, el área de la superficie lateral, el volumen joven, y el área de la superficie lateral que es pi por r por g, el área total que es pi por r, r más g, y el volumen es pi tercios por radio al cuadrado por h. Entonces, joven, a ti te dicen, jovencito, que te lo memorices. A mí también me lo dijeron que lo memorice, y yo como encha decía, ah, me lo memorizo. Pero de ahí uno cuando investiga, se da cuenta que estas fórmulas, ¿de dónde se desprenden, tigre? Vamos, tigre, dime, ¿de dónde se desprenden las fórmulas del cono? ¿De dónde crees que se desprenden las fórmulas del cono, tiburón? Las fórmulas del cono se van a desprender, criatura, se van a desprender de la pi, de la pirámide. ¿Cómo era el área lateral, el área total, y el volumen de tu pirámide, joven? ¿El área lateral quién era? El área lateral era el semiperímetro de la base, el semiperímetro de la base, multiplicado por quién? ¿Por quién lo multiplicamos? ¿Quién te ha dicho tu profe? Por el apotema. ¿Quién es el área total? Es el área lateral más el área de la base, y el volumen, criatura, es un tercio del área de la base. ¿Por quién? Por la altura. Y tu profe te ha dicho, jovencito, y tu profe te ha dicho, que cuando tú unas los pies de la altura y de la apotema, se forma un triángulo, donde tú puedes hacer pitágoras, ¿no? Ya. Joven, ¿qué pasa si tu pirámide tiene 10 lados? La base de tu pirámide tiene 10 lados. ¿La fórmula se sigue conservando, jovencito? ¿La fórmula se sigue conservando o no, joven? Dime, ¿la fórmula se sigue conservando o no, tigre? Sí, profe, las fórmulas se siguen conservando. ¿Qué pasa cuando el número de lados de la base tiende al infinito? ¿La base en qué se convierte, criatura? La base se convierte, profe, en un círculo. ¿El apotema en qué se va a convertir? El apotema en generatriz, ¿ven? Mira, mira, entonces las fórmulas de la pirámide lo vas a aplicar, joven, lo vas a aplicar en el cono. Mira, para que tú estés memorizando, solamente reemplaza. Vamos, el área lateral del cono, que va a tener las mismas fórmulas que la pirámide, es el semiperímetro de la base. Si la base jovencito del cono es un círculo, cuyo perímetro de su circunferencia es 2pi por r, ¿quién sería el semiperímetro, criatura? ¿Quién sería el semiperímetro? ¿Quién sería el semiperímetro? Muy bien, profesor, sería pi por r. ¿Y el apotema en qué se convirtió en generatriz? Joven, ahí sale tu primera fórmula, ¿ve? Pi por r por g. El área total, ¿ve? Mira, el área total es el área lateral, que es pi por r por g, más la base, el área de la base, pi por radio al cuadrado. Factorizo el pi r, y me queda r más g. ¿Qué? ¡Wow, profe! Y el volumen, ya está, petire, el volumen es un tercio del área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por h. ¿Quién es el h? Sigue siendo el de aquí. Y ahí tienes tu fórmula, que es pi tercios, por radio al cuadrado por h. ¿Te diste cuenta o no, joven? Joven, anótalas, tómale fotos, tú ve, joven, tú ve, criatura, tú ve, jovencito, entonces, criatura, mi futuro del país, no creo que tengas inconveniente. ¿Se entendió? Entonces, mi criaturita, ¿sí? ¿Lo entendiste? Muy bien, tigre, a ver, Nicole ha tomado toda la pantalla, oye, hasta a mí me has tomado foto, ¿a qué mal eres, ah? No, pues no se me aburría, oye, chava, me corto la cabeza, a mí no, pues. Ya, listo. Muy bien, ahí está como yo, él ahí. Listo, tigre, a ver, ahora, acá es donde necesito que te des cuenta. Después de todo ello, jovencito, si él es la sección axial, él es la, perdón, él es la superficie lateral, él es el desarrollo, jovencito, el desarrollo de la superficie lateral, de la superficie lateral, tigre, como él es el desarrollo de la superficie lateral, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar, criatura? Lo que va a pasar es lo siguiente, el desarrollo lateral no es un sector circular, y en este sector circular no se está generando un ángulo. Joven, ¿cómo es el área? Entonces, tú más o menos te vas a dar cuenta que el área del desarrollo lateral coincide con el área de la superficie lateral, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta de eso o no? Cuando estábamos en cilindro, criatura, cuando estábamos en cilindro, el área del desarrollo lateral, su área, jovencito, coincide, con el área de la superficie lateral del cilindro. El área de esta región rectangular, mira, la base es 2pi por r, aquí es generatriz base por altura, el área del desarrollo lateral coincide con el área de la superficie lateral. Lo mismo, criatura, hacemos en cono. El área de la superficie lateral, jovencito, de tu cono, es un sector circular, y su área debe de coincidir con el área de la superficie lateral. Criatura, me vas a igualar estas dos áreas, entonces, mira, igualamelas, el área de la superficie lateral del cono es pi por r por g, y el área de un sector circular, ¿cómo era? Era pi por el radio, que en este caso el radio vale, que es la generatriz, es por el ángulo, pero este angulito jovencito, este, ha hecho en el desarrollo lateral, es alfa sobre 360. Dime, tigre, ¿quiénes se van aquí? Profe, se va el pi, se va un g, ¿y qué te va a salir? Te va a salir la siguiente fórmula. ¿Qué nos dice la siguiente fórmula? Nos dice que la razón entre el radio y la generatriz es igual a la razón del ángulo que se genera en el desarrollo lateral y el 360. Ya, tigre, y el 360. ¿Ya, mi tiburón? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Hasta aquí, jovencito, ¿todo está claro? Vamos de frente a los problemas, ve, tigre. Problema número 8, Bémera. Tiene un sueño, joven, que este te puede venir, ¿ah? Dice, me piden hallar el volumen que se genera al rotar 360 grados esta región sombreada. Joven, si tú vas a tener esta región sombreada, vamos, hazla girar en tu cabeza. Si tú lo haces girar, tiburón, más o menos, ¿qué se genera? Vamos, alucina. Acá tienes que alucinar bien feo, ¿ah? ¿Qué se genera, tigre, cuando tú tienes un cono, esas dos conos que tengan la misma base, ¿sí o no? Muy bien, Juancito, excelente, bravo, bravo, Juancito, muy bien, el único que me respondió, ve. Entonces, criatura, vas a tener dos conos. Entonces, cuando tú hagas el desarrollo lateral, criatura, más o menos, se va a generar así, Se va a generar como dos conos, joven. Se va a generar como dos conos. Vamos de nuevo. Entonces, generas como dos conos, criatura, vas a generar como dos conos, joven. ¿Sí? Vas a generar como dos conos. Y, jovencito, me piden hallar el volumen de la superficie generada. Entonces, yo te hago la pregunta. Yo no te he enseñado cómo hallar el volumen de dos conos unidos, pero tú eres un experto, pues, joven. Agarras, y para hallar el volumen de un cono, necesito el radio y la altura. Trazo la altura BH, jovencito, y si tú me miras el triángulo AHB, te vas a dar cuenta que es de forma el triángulo notable aproximado de 37.53. Como AB vale 10, BH, ¿cuánto vale tigre? Por favor, ¿me puedes decir cuánto mide tu BH? Profesor, BH debe de medir, entonces, 6. Y AH, ¿cuánto debe de medir? AH debe de medir 8, ¿sí o no? Muy bien, señoritas. Y aquí en el triángulo BHC, me doy cuenta que se forma un triángulo notable de 45, joven, y te vas a dar con la sorpresa, criatura, que HC vale 6. Entonces, ¿cómo hay el volumen de este sólido generado? Fácil, P, profe, hayo el volumen del primer cono y le sumo el volumen del segundo cono. Nada más, ve, vamos, dicta, criatura, el volumen del primer cono, el volumen de un cono jovencito es pi tercios por el rayo de la base al cuadrado por la altura que sería 8. El volumen jovencito de otro cono, el volumen de otro cono jovencito sería cuánto? Sería pi tercios por el rayo de la base al cuadrado por la genera por la altura que vale 6. Vamos, reemplaza así como ya lo hizo contigo, joven, que no te duela, en el primero me sale jovencito y en el segundo me sale tanto y sumándolos me sale 168 pi. 168 pi. ¿Se entendió mi tigre? ¿Lo entendiste mi tiburón? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, eso es cuando tú hablas del cono, ¿no? ¿Qué pasa jovencito? ¿Qué pasa cuando tu criatura trabajas jovencito ya con la fórmula, ¿no? Con un problema jovencito normal de cono. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el problema número 7, tigre. Vamos a hacer el problemita número 7, tiburón. Sí, problema número 7, joven. ¿Qué me dice el problemita número 7, criatura? Acá es donde necesito que me entiendan. A ver, problema número 7, joven. Problema número 7. Ya sabes que tienes que hacer el problema 18, joven. Vamos, problema número 7. ¿Qué me dice el problemita número 7, tigre? Te vas a ayudar ¿Qué me dice el problema número 7, criatura? El problema número 7, jovencito, me dice lo siguiente. Me dan el siguiente cono, joven. A ti te van a dar el siguiente cono, criaturita, y te dicen joven, y te dicen criatura. ¿Qué te dicen, jovencito? Te dicen, criaturita, que BM, joven, BM, BM, criaturita, o VM, perdón, VM te dice que vale cuánto, vale 3, BM vale 2, y me piden hallar el área de la superficie lateral de un cono, joven, nos piden, nos piden el área de la superficie lateral del cono, joven, ¿cuánto vale por fórmula el área de la superficie lateral de un cono? Vale pi por r por g. joven, te hago una pregunta, ¿qué te falta para hallar el área de la superficie lateral? Solamente me falta el radio. ¿Dónde vas a trabajar nuevamente, tigre? ¿Dónde vas a trabajar nuevamente? No me trabajas en la sección axial, criatura, no me trabajas en la sección axial, entonces, ¿qué haces, criaturita? Lo que hago es trazar el diámetro AB, joven, me vas a trazar el diámetro AB, dime, ¿cuánto vale la generatriz de tu cono? Profe, la generatriz de mi cono va a valer ¿cuánto? va a valer cinco, ¿sí o no? Quiero que me mires el triángulo AMV, joven. ¿Qué observas en el triángulo rectángulo jovencito AMV? ¿Qué observas en el triángulo rectángulo AMV? AMV, AMV, perdón, AMV. Profesor, en el triángulo AMV veo el triángulo notable de cincuenta y tres medios, perdón, de treinta y siete cincuenta y tres, disculpa, es el triángulo notable de treinta y siete y cincuenta y tres. ¡Wow, profe! Por lo tanto, el vale tres, el vale treinta y siete, el vale cuatro, si, tigre, me voy a dar cuenta que AMV vale cuatro, jovencito, ¿y ahora qué quiero que hagas? Como dice Juan, profesor, mire el triángulo AMV, me voy a dar cuenta que en el triángulo AMV, ¿qué observas en el triángulo AMV, joven? En el triángulo rectángulo AMV, profesor, lo que voy a ver, ¿qué cosa es? Es el triángulo notable aproximado de veintiséis coma cinco, ¿se o no? Dime, tigre, dime el futuro del país, si él es dos, él es cuatro, y él, tú ya sabes que es dos R, ¿qué va a pasar, profesor? Dos R es igual a quién? A dos raíz de cinco. ¿Cuánto mide tu radio? Profesor, mi radio mide raíz de cinco. Por lo tanto, joven, el área de la superficie lateral es pi por el radio que es raíz de cinco por la generatriz que es, ¿cuánto me dijiste? Cinco. ¿Cuánto sale, jovencito? Cinco raíz de cinco pi. que nada más, profe, nada más, tigre, nada más, tiburón, nada más, jovencito, que nada más, profe, nada más, tigre. Joven, como el ciclo San Marcos se basa en que tú tienes que practicar, jovencito, ahora te toca a ti, pues, joven, yo no lo voy a hacer todo, joven, no, no pienses que yo lo voy a hacer todo. Me vas a hacer los siguientes problemas, petigre, ya te toca, ya. Joven, me vas a resolver el problema número trece, perdón, el número dieciséis, dieciocho, jovencito, dieciséis, dieciocho, criatura, me vas a hacer el problema dieciséis, dieciocho y veinte. Vamos, resolver, jovencito, los problemas, ¿qué número dije? A ver, me olvidé, dieciséis, dieciocho, veinte, resolver los problemas, dieciséis, dieciocho y veinte. Ya tiré, me los vas a presentar más o menos así como me hacen mis alumnos de mis salones, jovencito, te vas a presentar los problemas así como lo hacen mis alumnos en clase, ¿no? Mis alumnos me mandan, jovencito, la foto del problema, me lo mandan, tigre, ¿ya? Me mandas la foto del problema, jovencito, para ir viendo cómo te ha salido, ¿ya? Vamos a darte, jovencito, vamos a imaginar que estamos en un simulacro en pleno examen de admisión, vamos a darte, jovencito, ¿te parece? Dos minutos por problema, a ver, tres minutos hasta que lo mandes, serían, vamos a darte ocho minutos, jovencito, ¿ya? Vamos, tigre, te espero, vamos, resuélvelo, joven, y me mandas tu resolución, acá el chat, por si acaso, acá el chat, jovencito, mándamelo acá el chat, porque me doy cuenta que sí puedes mandar, vamos, tigre, tú puedes, si pudiste superar a tu ex, puedes superar estos problemas, vamos, joven, sorpréndeme, vamos, tigre, sorpréndeme así como ella me sorprendió con una demanda de alimento, vamos, tigre, vamos, tigre, lo voy a intentar, vamos, 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 tigre, vamos, inténtalo, inténtalo, tigre, inténtalo, criatura, inténtalo, así como le intentaste desolvidar, así igualito, me siento estresado, tigre, vamos, tigre, vamos, resuelve para que me quites el estrés, vamos, vamos, tiburón, vamos, 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 Tienes que lograrlo, Tigre. Tienes que lograrlo. Recuerda, el que va a poner... Joven, cuando ingreses, jovencito, va a saber que ella va a volver. Inténtalo, Tigre, inténtalo. Y cuando vuelva ahí la choteas ahí. Ahí tiene un muere que... Gracias. 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 Vamos, Tigre, vamos. ¿Cómo vamos, Tigre? A ver. Mándame tu pregunta, jovencito. Mándame tu resolución. ¿Cómo vamos, Tigre? Vamos, Tigre. ¿Cómo ves, joven? Vamos. ¿Cómo vamos con esos problemas? Son similares, Tigre. No te estoy tranqueando. Son similares. ¿Me has entendido la clase? Tú me has dicho que sí me has entendido. ¿Me has entendido, joven? Entonces, todo eso te tiene que salir de manera rápida. Rápida. Wow, mi tiburón, vamos. Vamos, Tigre. Vamos. 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 Gracias. ¿Cómo vamos, Tigre? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no? Vamos a resolver en tu cuaderno, Tigre. Vamos, resuelve, resuelve. Gracias. ¿Cómo vamos, Tigre? ¿Cómo salió? Me ha tardado bastante tiempo, ¿ah? ¿Cómo? Gracias. Gracias. Así, así tienes que hacerlo. Sí, joven, mándamelo así, no importa. La cosa es ver que tú lo has hecho. Joven de ahora está acostumbrado que el... Joven, no sé, piensa que todo... Ahora todo tiene que ser el profe. ¿Quién va a postular, el profe o tú, joven? Muy bien, excelente. Muy bien, joven. El que lo resuelve le voy a dar un premio, joven, ¿ah? Si lo resuelve le voy a dar un premio, jovencito. Mira, estoy regalón hoy día. Vamos, tigre, vamos. Nadie me ha creado tanto como usted lo está haciendo. Joven, no me interesa que resuelvas. De nada vale que yo me haga todos los problemas si tú no vas a resolver, tigre. Algo se te tiene que quedar, joven. Vamos, tigre. Vamos ahí. Ya pelo, profe, ya pelo. No, tigre, te voy a dar un regalo académico. Me voy a dar plata yo, joven. ¿Qué soy beneficio? ¿Qué soy, Keiko? Keiko, ¿me crees? Vamos, tigre, vamos. Uno nomás está que me resuelve, ¿ah? Lo demás, a ver, vamos lo demás. Pa' chistes sí son buenos. Vamos, tigre, vamos. Tienes que resolver. Vamos, tigre, tú puedes. Vamos, resuelve. Agarra tu pain y resuelve. Agarra tu pain y resuelve, criatura. No es difícil lo que te estoy dejando. A ver, Juancito. Profesor, 5, 4, 3. Me doy cuenta que es un cono más un cilindro. Mira, examen de admisión 2000B. ¿Qué eras en el 2000, criatura? ¿Qué eras en el 2000, criatura? Mira, en el 2000, me imagino que tú recién nacías, por lo menos. Me imagino que tú en el 2006, en el 2000, tú recién nacías, joven. Tú en el 2000, tú recién nacías, criatura. Entonces, en el 2000, mientras que tú estabas en la barriga, estabas en proyectos, joven. La San Marco botó este problema. ¿Te das cuenta? Aquí, profe, así viene. Sí, joven, así viene. Y ingresaste a la San Marco. Mira, mira, Juan. Ingresó a la San Marco 2000. Vamos, Juan. A ver, Juan. Problema número 8. Ya, te dice que AP es igual a PB. ¿Qué? Ya, lo que vas a hacer en el 20, jovencito. A ver, ¿qué has hecho? Ya. Muy bien, tigre. ¿Te diste cuenta que es un cono equilátero y me sale 32? Excelente, Juancito. Muy bien, Juan. A ver, Nicole. Ah, muy bien, Nicole. Qué bonito. Jovencito. Por si acaso, en la 16, haces congruencia, ¿ya? En la 16, sí es congruencia. ¿Ya, tigre? Por si acaso, en la 16, mira, me están preguntando. Profe, en la 16 no la veo. Ya vamos a la 16. En la 16, criatura. Por si acaso, como te están diciendo que estos dos son iguales, ya, OPS igual a PB igual a 2 raíz de 5. Te vas a dar cuenta que estos dos triángulos, criatura, estos dos triangulitos son congruentes. Vas a hacer congruencia, tigre, ¿sí? Vas a hacer congruencia, porque él vale 2 R. Y al hacer la congruencia, jovencito, este vale 2 R. Y, joven, aquí sí sale congruencia, hijo. Aquí sí sale congruencia, porque como tienen el mismo hipotenusa, vas a hacer con... Muy bien, este, Nicola. Excelente. Muy bien, la 18, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Por eso no puedo mandar. Mándame las claves, no importa. A ver, Ariana Loaiza. Excelente, Adriana. Muy bien, Adrianita. Muy bien, ¿quién más, muchachos? Vamos, vamos, a ver. Excelente, ¿ah? Muy bien, Adriana. Muy bien, Nicole. Excelente, chicos. ¿Quién más? A ver, somos... ¿Cuántos somos, ah? ¿Cuántos somos, tigre? ¿Cuántos somos? A ver, dime. ¿Cuántos somos, criatura? Joven, somos más de 40 alumnos. 40 resoluciones, tengo que ver, ¿ah? Vamos, tigre, tú puedes... Demuéstrame tu poder. Cielo, dice que sale la 16, va a la 24 pi. La 18 sale 57 pi. La 20 le sale 32 pi. Muy bien, Juancito. Excelente, Juan, ah, mi mejor alumno. Excelente, ah, mi mejor alumno, tío. ¿Te das cuenta que... Conos y cilindros no es nada tranca, joven? No es nada tranca lo que te estoy pidiendo, jovencito. Vamos, un minuto más para... Para pasar a lo siguiente, jovencito. Vamos, tú puedes. Vamos, tigre, vamos, vamos. Resuelve de una vez. Vamos, tigre, resuelve, resuelve, resuelve. Recuerda que el objetivo es que tú resuelvas, criatura, ¿no? Que el profe te haga la vida fácil. Mejor postulo yo, ¿no? Mejor postulo yo. Mejor postulo yo, joven. Vamos, tigre, vamos. Tú puedes. Vamos, demuéstrame tu poder, joven. Demuéstrame tu poder, joven. Demuéstrame tu poder, criatura. Vamos. Demuéstrame tu poder, jovencito. Vamos. Demuéstrame tu poder, joven. Demuéstrame tu poder. Listo, tigre. Ya, jovencito, ya. Ya te di bastante tiempo, joven. Lo demás, a ver, jovencito. Vamos, tigre, vamos. Vamos, tú puedes, joven. Demuéstrame tu poder, joven. Demuéstrame tu poder, jovencito. Demuéstrame tu poder, criatura. Demuéstrame tu poder, criatura. Vamos, tigre, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, tigre? Te quiere mandar, profe. Vamos, Teresita, tú puedes. Vamos, continuemos. No me queda de otra. Continuemos. Ahora, lo otro que tienes que aprender, jovencito, lo otro que tienes que aprender, y aquí es donde el alumno falla, es la semejanza de cono. Ya. Cuando te digan que dos conos van a ser semejantes, joven, cuando dos conos son semejantes, criatura, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que sus lados homólogos, criaturas, sus lados homólogos deben de ser proporción, sus lados homólogos, o sus aristas, en este caso, homólogas, deben de ser proporcionales al cubo. Ya. Entonces, pero sí me salió. Muy bien, tigresa, excelente. Muy bien. ¿Te das cuenta que el objetivo de la clase es que ustedes resuelvan? Entonces, jovencito. Ya, yo también voy a poner por tres. Vamos, tigre. Mira acá. Entonces, cuando tú tengas dos conos semejantes, vamos a decir que el volumen de sus, el volumen de los conos va a estar a la razón de sus, de sus elementos homólogos al cubo. Al cubo. Recuerda, va a ser a sus elementos homólogos al cubo. Ya, joven. Entonces, no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. ¿Ya? Profe, ejemplo. A ver, vamos a hacer un problema de frente. A ver, vamos a hacer un problemita de frente, ¿te parece? Vamos a hacer un problemita de frente con cubos. A ver, problema número jovencito, problema número diez. ¿Diez será? Diez, perdón. Diez, está bien. O. Sí, diez, joven. No, nueve, nueve. Primero nueve para ir calentando. Problema número nueve, jovencito, para ir calentando, joven. ¿Qué nos dice, jovencito, el problema? El problema nos dice lo siguiente, criatura. A ver, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué dice? Profesor, me sale la captura no compatible. Uy, criatura. Pero que nunca mandan sus respuestas, joven. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo el profe? ¿Cómo el profe verifica... ¿Qué han hecho, ah? ¿Cómo el profe verifica qué han hecho, joven? ¿Ah? Respóndeme eso, tío. Problema número nueve, dice. Se traza un plano paralelo a la base de un cono por el punto medio de su altura. Joven, tú vas a tener entonces, criaturita, por interno, pide claro. Ah, por interno, pide clave. O sea, y si lo haces mal... Ya, joven, vamos a dibujar nuestro conito, joven. A ver, vamos a dibujar nuestro conito, tigre. Ya, concéntrate acá, concéntrate acá. Después, después, jovencito, después hacemos esto. Entonces, acá vas a tener tu conito, tigre. Mira, acá estoy dibujando la base de tu cono, joven. Sí, vamos a dibujar acá tu conito, criatura. Sí, vamos a dibujar tu conito. Está joven. Disculpa que lo haga así, pero no... A última hora me han avisado y no he podido animar esta figura. Pero ahí más o menos, joven. No creo que me digas... El profe no animó, el profe no animó. ¿Qué dijo el profe no animó? Ya, tigre. Ya, entonces voy a tener acá tu conito, joven. Vamos a tener tu conito, joven. Entonces, acá está mi conito, jovencito. Ahí está tu cono, joven. ¿Ya? Y te dice, por el punto medio de su altura, vamos a trazar, ¿qué cosa? Por el punto medio, criatura, por su punto medio, jovencito, por su punto medio, vas a trazar, ¿qué cosa? Vas a trazar, jovencito, un plano paralelo. Entonces, cuando tú me traces un plano paralelo, joven, cuando tú me traces un plano paralelo, se va a generar así, ve, mira, joven, se tiene que generar de esta manera, ¿ya? Más o menos, criatura, más o menos, jovencito, así, ve, ¿ya? Entonces, vas a generar un plano paralelo, joven, vas a generar un plano paralelo, criatura, dice, por el punto medio de la altura, ¿qué significa, criatura? Criatura, significa que estos dos que tienen que ser iguales, me piden allá la razón entre el volumen, entre los volúmenes del cono total y del cono, del tronco del cono que resulta. Criatura, joven, nos piden, entonces, criatura, nos piden el volumen total entre el volumen del tronco de cono, ¿ya? Ahora, dime, este es el volumen del tronco de cono, este es el volumen del tronco y este es el volumen total. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer semejanza de cono, joven. Vamos a hacer semejanza de cono, criatura. Y como profe, así, ve, mira, me vas a hacer semejanza de cono. Vamos a poner aquí, entonces, jovencito, vamos a poner aquí, jovencito, tu cono. Profe, pero usted no nos ha enseñado tronco de cono. No, joven, no es necesario. Vamos a hacer semejanza de conos, tigre. La semejanza de conos nos dice lo siguiente. Que el volumen parcial y el volumen total, ahora, ¿tú te acuerdas de esto, jovencito, cuando tú estabas en geometría plana? Ahora, te dijo tu profe que cada vez que tú tenías un triángulo y tú trazabas un plano paralelo a la base, ¿qué pasaba, joven, de frente? Que este triángulo parcial era semejante al triángulo total, ¿sí o no? Ya, vas a hacer lo mismo, pero con cono. O sea, criatura, solamente le agregas las bases y, joven, va a pasar lo mismo. El conito pequeño, el conito pequeño, jovencito, el conito pequeño, es semejante al cono grande. Ah, entonces, por semejanza de conos, paso número dos, por semejanza de conos, por semejanza de conos, joven, por semejanza de conos, Díctame cómo sería, criatura, por semejanza de conos, este es el volumen del conito, Entonces, el volumen del conito, joven, el volumen del conito, es al volumen del cono, ¿como quién? Bien, como sus elementos homólogos elevados al cubo, o sea, si él es H, acá le voy a poner H al cubo, y el otro, el elemento homólogo del cono grande, ¿quién es? ¿Quién es la altura del cono grande? La altura del cono grande, jovencito, ¿cuánto va a ser? La altura del cono grande va a ser dos, H, elevados al cubo, operando, criatura, vamos, tú eres un espejo, ahora, no, tienes que ponerlo en paréntesis, ¿sá? No vayas a ponerlo sin paréntesis, criatura, porque te agarro a palos, ¿sá? Lo pones en paréntesis y acá te sale H al cubo, y acá te sale ocho H al cubo. Jovencito, se van las H, y te sale que el volumen del conito es como uno, y el volumen del cono grande es como ocho. Le pongo una constante, vamos a ponerle un B, ¿te parece? El volumen del cono chiquito es como uno, y el volumen del cono grande, joven, el volumen del cono grande es como cuánto? Como ocho, ¿sí o no? Si el volumen del cono chiquito es como uno, y el volumen del cono grande es como ocho, ¿cuánto jovencito vale, criatura, cuánto vale, jovencito, el volumen de tu tronco de cono? Uno, el volumen del tronco de cono, profesor, va a valer, si yo quiero que todo salga como ocho B, siete B. Por lo tanto, criatura, a mí me piden el volumen total entre el volumen del tronco de cono. Uno, ¿cómo sería, tigre? El volumen total, ocho B, el volumen del tronco de cono, siete B. ¿Cuál es tu respuesta, tigre? Ocho, séptimo, la D, profe. ¿Te das cuenta qué tan sencillo era el problema? ¿Te das cuenta, jovencito, qué tan sencillo era el problema? Ya cuando el alumno agarra experiencia, joven, ya cuando el alumno agarra experiencia, criatura, esto se vuelve algo hermoso, mira. ¿Te has dado cuenta, jovencito? Aquí te voy a decir algo. ¿Te has dado cuenta, criatura, que los volúmenes, jovencito, los volúmenes van a estar en una relación a su cubo, joven? Y dime, yo lo que hago, jovencito, cuando veo semejanza, yo hago este truco, joven. Joven, la formalidad es esta, ¿no? La formalidad es esta, tigre. La formalidad es esta de acá. Esta es la formalidad. Ahora, cuando el alumno agarra práctica, ¿te has dado cuenta que si él es uno, si él es uno, acá es uno, y si todo es dos, acá es dos al cubo? Joven, yo, por ejemplo, cuando tengo volúmenes, yo tengo conos, jovencito, yo hago este truco, vete. Truco, ve, joven, papu, truco. Papu, truco. Jovencito, si a mí me dan un problema de cono, y me dicen que él es como dos, y la altura es como tres, criatura, de frente, ¿este volumen es como cuánto? Vamos, ¿cuánto es este volumen? Lo elevas al cubo, dos al cubo, este es como ocho. Y, jovencito, ¿cuánto es el tres? Él es tres. ¿Cuánto es su volumen? Veintisiete. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? Mira, siguiente pregunta, ve. Siguiente pregunta, tigre, ¿ah? Ya con esta yo te mato, joven. Ya con esta tú, tú, jovencito, tú ya me tienes que adorar, ya. Tú con esto, jovencito, me tienes que adorar, ya, tigre. Problema número diez. Examen de admisión, B. Ni te digo de dónde porque vas a decir, ¿qué? No, no te voy a decir de dónde. Me preguntas por interna, ¿eh? ¿De dónde es este examen? Mira. Pregunta número diez, dice. El volumen de un cono es B. Te dice que tú tienes un cono, jovencito, y su volumen vale B. ¿Ya? Su volumen va a valer B. ¿Ya, joven? Me están diciendo que el volumen va a valer B. ¿Ya? Vamos a, entonces vamos a graficar acá nuestra figura. Entonces, tu conito tiene volumen B, jovencito. ¿Sí? Y dice, el volumen del cono, dato. Dato del problema. Dato. El volumen del cono te dice que va leve. Dice, la altura es trisecada por dos planos paralelos a la base. La altura la vas a trisecar, joven. La vas a trisecar, jovencito. Vas a trazar dos planos, criatura. Dos planos que te trisequen, jovencito. La altura. La altura, joven, futuro del Perú. ¿Qué crees que va a pasar? Como te dicen trisecar, tri, joven. ¿Te acuerdas de tri, 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 tres? Vamos a trisecar la altura. Él es H, H y H, joven. Dice, calcule el volumen del tronco de cono comprendido entre los dos planos paralelos, joven. Me piden hallar este volumen. Paso número uno, nos piden, nos piden B de X. Entonces, si tú eres un experto, criatura, si él es uno, ¿cuánto vale por el paputruco? Profesor, vale B. Si todo esto es 2H, ¿cuánto vale el volumen? Bien, el volumen del jovencito va a valer, criatura, ¿cuánto? No va a valer, jovencito, 8H. 8H. 8B. Y el volumen total vale 27B. ¿Te das cuenta o no? El volumen del tronco de cono, ¿cuánto vale, profesor? Vale 7B. Entonces, paso número dos. Por semejanza de conos, por semejanza de conos, por semejanza de conos, jovencito, me voy a dar cuenta que 27B es V. Ya, 27B es V. ¿Cuánto vale B, entonces? Profesor, vale V sobre 27. El volumen del tronco de cono es ¿cuánto? Es 7V, que es V sobre 27. Vamos, tigre, ¿cuánto sale? 7B. ¿Se entendió, tigre? ¿Lo entendiste, tiburón? Que nada más, profe. Nada más, tigre. Joder, así nomás será, a ver. Tómale foto ahí, tómale foto, criatura. Tómale foto, ahí está mi firma ahí, con toda mi firma, tómale foto, jovencito. Sí, con toda mi firma, jovencito, le tomas foto. Sí, listo. ¿Alguna duda hasta aquí, criatura? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, jovencito, hasta aquí? ¿Se entiende, tiburón? ¿Lo entendiste? Sí, profe, todo bien hasta aquí. Ya, joven, vamos a hacer la misma metodología de la anterior. Me vas a resolver ahora, criatura, me vas a resolver, jovencito, ahora, el problema número 19. Y el problema número, ¿dónde estás? A ver, 19. Y, ¿dónde estás? Y 11. Problema, jovencito, 11 y 19. Ya, después que me hayas resuelto el problema 11 y 19, criatura, te vas a ir al examen, pero no lo encuentro. Oye, cheque, ¿dónde está el examen? La tire. Dame un ratito, ¿ya? Vamos a copiarlo, joven. O hacerlo desde mi archivo, ¿ya? Ya, vamos. Avánzame esos dos problemas mientras que veo esta solución de esto. ¿Sí? Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está todo claro? A ver, a ver, a ver. Uy, no, 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 no. ¿Qué hice? ¡La malogré! Ya, ya tiré. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me cambia? Ya tiré. Vamos a ponerte tu examen entonces, tiburón. Ah, ya lo puso, ya. Joven, después de que tú, jovencito, después de que tú, criatura, después que tú, joven, me resuelvas esos problemas, le das clic, jovencito. Jovencito, le das clic y le das a tu examen. Joven, recuerda, no estamos terminando la clase, ¿ah? Así que no te vayas a ir, joven. No me salgas como en la tarde que tuve un salón que agarré, le puse el examen, ¡pum! ¿Se quitaron? Joven. Hasta que lo primero que digo y se van, ve. No digo. Ya, joven, me terminas estos dos problemas, hazlo en orden. Vamos. Me haces el problema 11 y 19, me los presentas ahorita y le das clic a tu examen. No lo hagas en otro orden, hazlo como te estoy diciendo. Ya, tigre, hazlo como te estoy diciendo, jovencito, por favor. ¿Ya? Vamos. Problema 11 y 19, mándame la foto y, jovencito, y, criatura, y, jovencito, y, me, jovencito, me das el examen. Ya, tiburón. Vamos, te espero entonces, criatura. Te espero. Te espero, tiburón. Ya, te voy a esperar, tiburón. Mira, ya uno ya me mandó la respuesta. ¡Joven! ¿Qué es ese alumno? O sea, que no voy a decir tu nombre. Lo apellido empieza con M. Joven. No lo tomen a la broma, pues, muchachos. Ya ven, estamos mal. Ya empezamos mal, ya. Ahí cae un alumno que agarró, agarró, marcó lo que sea. Cinco segundos, a ver. Mira, le iba a dar premio a todos, pero no hacía. No, ya fue ya. No, 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 no. No. Las claves, tigre. Las claves, tigresa. Mándame las claves. Juan Velasco, a ver. Equivale dos, profe. Ya está, ya, tigre. Lo he hecho con el paputruco, sale más rápido. Listo. Problema número once. Joven, por si acaso. O sea, que el joven no me cree, ¿no? Pero mira, vamos a... Joven, ni siquiera he... Ni siquiera he empezado el examen. A ver, ¿cómo hago para que te des cuenta? No estás hablando con un profesano, ¿ah? Estás hablando con un profesano acá. Yo te voy a... Yo te voy a... No voy a poner el nombre, criatura. Pero me sale... Me sale el tiempo, joven, en que tú das tu examen. ¿Para ti, tigre? Me sale el tiempo. Aquí he eliminado, jovencito, tu nombre. Ya, joven. He eliminado tu nombre, criatura. ¿Qué? Pero ya tengo un alumno que ha agarrado... Le da igual, ¿no? Le da igual que el esfuerzo que hace un profe. Criatura. Y mira, ve. Mira lo que me ha hecho este... Que se envíe, por favorcito. Se envió Rocío del Pilar. Joven. Mira, ve. Ni siquiera ha durado 45. Seguro puga marcado lo que sea, ve, tigre. Por favor, tómalo con la seriedad posible. Porque si no, voy a poner cualquier cosa. Voy a poner cualquier cosa, joven. Y mejor... Va a ser como sea, ¿ya? Joven, me está saliendo el tiempo que demora. ¿Ya? Me sale el nombre de la persona, joven. Haz el examen con tu... Con toda la seriedad posible, ¿ya? Vamos. Adriana. Muy bien, Adriana. Uy, con papu truco, ve. Mira, ve. La 19 creo que es examen de admisión San Marcos 2011, ve. ¿Ingresaste a la San Marcos o no? Ahora, te está pidiendo, jovencito. Te está pidiendo, joven, en la 19. Te piden, jovencito, el tronco de cono, si no me equivoco. Hállame el tronco de cono, criatura. Juan, falta ahí en la 16. Sí, me olvidé, profe. Voy a practicar pain. Es que es así, pues. Tienen que practicar. Joven, ahí... Yo les he puesto la separata con espacios... Para que ustedes resuelvan ahí, mientras que yo voy explicando. Muy bien, Adriana. Muy bien, Rocío del Pilara. Excelente, Rocío. Ah, profe, con papu truco lo estoy. Ahí está, profe. Ahí está, Petire. Ahí está. Profe, con papu truco. Uy, qué bonita. ¿Eh? No, no lo ha acertado, joven. Ha marcado lo que sea. O sea, yo te estoy diciendo, joven, que el examen... Se ve el nombre de la persona. No estés marcando por marcar, tigre. O sea, tú... O sea, tú no sabes la impotencia que le genera una persona cuando alguien marca por marcar. Mira. Mira, ve de nuevo, ve otro que ha marcado por marcar, viejo. Vamos, analicen el problema. Léenlo y resuélvanlo, joven. Sí, dalo, dalo, dalo. Ya. Vamos, tigre. Resuélvanlo con este... Con toda la seriedad, jovencito. Son las 9 y 30, joven. Tengo que ir a mi salón. A mi otro salón, jovencito. Ya. Nos vemos, muchachos. No sé, este... Ya me imagino que tu profe de práctica ya te hará más trucos, joven. Conmigo ha sido hasta aquí nada más, jovencito. Nos vemos, criatura. Nos vemos la siguiente semana. Ya, joven. Ha sido un gusto, tiburón. Te quiero mucho. Te quiero mucho, jovencito. Chau. Chau, mis tigres. Ya la otra semana me imagino que regresará tu profe. Ya no lo vas a extrañar, ya como diría. Nos vemos, tigre. Chau. Cuídate. Joven, no te olvides de dar tu examen, ¿ah? Ahí te estoy dejando el link, jovencito. Te estoy dejando el link del examen, criatura. Espérate, me olvidaba dejarte el link del examen, joven. Me había olvidado dejarte de nuevo el link. Jovencito, acá está el link por si acaso. De nuevo te lo dejo, joven. Mira, todo lo que te dejo a tus manos, ¿ah? No te puedes quejar. Este link, jovencito, por favor, no te olvides. Nos vemos. Cuídate. Te quiero. Chau. Un saludo. Chau. 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 Gracias.